Muy bien, continuamos hablando de salud. Seguimos tomándole el pulso a la vacunación porque la Secretaría Distrital de Salud manifestó que en este momento no hay dosis disponibles de Pfizer. Recalca que el Ministerio de Salud espera que llegue un nuevo lote de vacunas y en el momento que lleguen esas nuevas dosis de Pfizer serán única y exclusivamente para las personas que tengan pendiente la segunda inyección. Hoy llegaron al país 408 mil dosis de AstraZeneca a través del acuerdo bilateral con la farmacéutica. Al mismo tiempo, las empresas privadas continúan con el proceso de inoculación. Para mí como líder de Novartis Colombia es motivo de felicidad y de orgullo que hoy iniciemos esta primera jornada de vacunación. Tenemos un objetivo de vacunar un poco más de 400 asociados de la organización, empleados directos e indirectos. Para ellos es importante que se continúe con la aplicación ya que la empresa Novartis tiene a su disposición 420 dosis de la alianza con las empresas privadas. Es una colaboración muy grande. Nosotros, por ejemplo, Novartis Colombia es la primera subsidiaria en América Latina en hacer este tipo de colaboración para comprar las vacunas. Facilitar que los empleados estén vacunados es contribuir para la seguridad de ellos. Asimismo, invitaron a todos los integrantes de la entidad a vincularse al proceso a pesar de ser algo voluntario. A nosotros es importante que iniciemos. Estamos iniciando acá en Bogotá. Un poco más de 200 personas están cubiertas acá en Bogotá. Y a través de las cajas de compensación vamos a las siguientes ciudades del país. En total han llegado al país 29.364.034 dosis.